Hola a mis amigos del Volley Sudamericano, soy Marco Grimal del Volley Playa de Chile y por medio de este video les envío un saludo a todos, espero que estén pasando una buena cuarentena junto a sus seres queridos los invito a quedarse en casa, a lavarse muy bien las manos, a tener conciencia de este problema a nivel mundial que es el coronavirus y que seamos los primeros en dar el ejemplo nosotros los deportistas en quedarnos en casa así que les mando un abrazo grande y vamos a pasar esto juntos